Pues ya estoy aquí nuevamente de regreso, pero que creen que el día de hoy, el día de hoy ha cambiado regional grupero en estos casos. Déjenme comentarles que ojalá no estén, no estén este, con el novio. No la voy a regar, pero la mera verdad quiero hacerle broma a quien sea de mis contactos que tengo aquí en este, no sé, nomás que no sé cómo hacerle, no sé cómo, es que hace tiempo, bueno les voy a platicar poquito, yo antes, antes de que anduvieran estos del regional grupero, antes yo hacía bromas, yo le hacía bromas a la gente, por ejemplo si tú tenías un primo y querías que yo lo cotorreara, le hacía bromas, pero el día de hoy como que se me está pegando, se me está pegando algo de marcarle a personas desconocidas, no sé, a contactos, a contactos que ya tengo agregados, y el día de hoy justamente, el día de hoy quiero hacerle una broma a alguien, le voy a hablar a la quinceañera, a la quinceañera este, donde estuvimos el fin de semana pasado, ya se van a subir las fotos, ya están listas, ya están listas las fotografías, pero el día de hoy quiero hacer una broma, le voy a hacer una broma a ella, perdón, se me se me cae el drama, es una broma, ojalá, ojalá y me conteste, no le voy a decir nada, voy a decirle que la verdad, sus fotos se echaron a perder todas, 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 entonces, vámonos a marcarle, sí, sí, ojalá, ojalá me conteste, entonces, vamos a ver qué, qué es lo que nos dice, a ver qué le digo, a ver qué se me ocurre decirle, pero una broma bien pesadota, nomás que vamos a pausar la música para que, no, no, es que no me contesta, me manda, me manda buzón, me manda buzón, voy a marcarle a otra persona, a otra persona de las que yo tengo en, de las que yo tengo aquí en, en, ay, una broma, una broma pesadita, ja, ja, ya sé a quién, le voy a hablar a mi amiga, le voy a hablar a mi amiga, diciéndole que estoy enamorado de ella, nomás que, a ver qué, qué mamá le digo, a ver qué mamá le digo, ojalá y me conteste, ojalá me conteste, no sabes qué, qué crees, cómo me puedes ayudar, acabo de perder dinero, a ver qué me dice, ojalá, 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 ojalá me conteste, tima, 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 me va a mandar a buzón, me va a mandar a buzón, no puede ser, no puede ser, me está mandando a buzón, no, 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 aquí, 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 no, me está mandando a buzón, no entró la llamada, me la está desviando, ¿a quién le hablamos? ¿tienen algún contacto o un número que me dejen aquí ahorita, y ahorita lo borran, y ahorita le marcamos a alguien? Porque, ojalá, anteriormente yo, bueno, antes me dedicaba esto, este, aquí en, en, ¿cómo se llama? Eh, 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 mmm, no sé a quién le hablo, a esta morra la odio ya, la odio ya, eh, no, es que no sé quién, a quién, ay, me han agregado, pues ahí no las he agregado, este, no, ya, y para terminar, para empezar, ya se conectó, ya me está viendo, ya no puedo, Ya no puedo hacerle broma Entonces, me dice No, 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 no ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No, es que ¿a quién le hago la broma? ¿A quién le hago la broma? Díganme a quién Es que hay gente que ni siquiera conozco No, 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 no Estoy trabajando, estoy trabajando Y es que no sé a quién Pásenme un número, pasenme un número de volada ahorita Nuevo look Así como lo ven Nuevo look Porque el domingo andaba Andaba Bien Pinche Bien Buena idea De hecho, sí lo iba a marcar Pero ya me está viendo, de hecho Déjame ver, déjame ver, déjame ver Déjame ver Bueno Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Pues mira, aquí en la traducción Bueno, estaba hace rato Hace rato estaba pensando Lo tuyo y lo mío Lo que pasa es que quiero confesarte algo Quiero confesarte algo que antes no No quiero decírtelo, pero te lo tengo que decir ¿Qué cosas? ¿Te acuerdas el día del baile? El día del baile, este último evento que nos vimos ¿Qué? Ajá Es que hice algo, algo que no, no debí de haber hecho ¿Qué? Es que me vas a dejar de hablar y tal vez hasta me bloquees ahorita en esos momentos Pues te bloqueo ¿Te lo digo entonces? Sí Lo que pasa es que yo el día del evento ¿Recuerdas que andaba bailando con cuanta vieja se me puso? Ahí encima y bailando y cotorreando Y pues la mera verdad, la mera verdad te vas a enojar bien De hecho, pues yo siento que es mi última llamada contigo Pero quiero confesarte algo Yo les dije a toda la gente que tú eras mi esposa A todo el mundo les dije ¿Y ahora qué crees que quiere la gente? ¿Qué? Quiere que nos casemos Y si no te casas conmigo Si tú no te casas conmigo ¿Sabes qué voy a hacer? ¿Te va a valer madre? ¿Qué voy a hacer? Pero me voy a matar si no te casas conmigo Yo quiero Quiero casarme contigo lo antes posible Quiero casarme contigo lo antes posible Porque hace cuenta que una promesa es una promesa Y si tú no me ayudas a eso Yo voy a... No, es que es en serio, Yuli Yuli, Yuli, Ana No te rías No, en serio, no te rías Es que de verdad, te lo juro No, mira, mira, en serio Es que, mira, sinceramente estoy enamorado de ti Y es que yo la regué por haberle dicho a todo el mundo que yo te amo Y la verdad, yo quiero que estés conmigo lo antes posible Es que les dije que íbamos a ser papás Discúmame que te lo diga Y lo tenemos que cumplir No Pero por favor, concédeme algo Porque no sé, o dime que me quieres Dime que me amas o que me deseas No sé, pero Me siento mal en esos momentos, Yuli O sea, no es broma ¿Qué hacemos? Nada ¿Por qué nada? Pues que no ¿Es que tú sabes que nos amamos y todo eso? Bueno, me lo has dicho Pero que queda entre nosotros ¿Qué? Nos amamos tú y yo Nomás que queda entre nosotros Nomás que él Él, él Eso Chuli ¿Qué? ¿Tú me amas? No Ni poquito No Ya no te quiero Entonces nomás ¿Tú nomás me ilusionaste? No, yo qué hice ¿Me ilusionaste? Entonces el regalo que me diste el sábado ¿Cuál regalo? Domingo, que verdad es que Ay, no me traje un pendejo ¿Cuál regalo? Y lo que me estuviste diciendo Todo, todo el evento Cuando bailábamos Ay, ¿qué es o qué? O sea ¿Qué es o qué? ¿Qué es lo que me ilusionaste? ¿Qué es lo que me ilusionaste? Fueron tiernas mentiras Como la canción Me dijo mentiras Tiernas mentiras ¿Qué hablo? ¿Cuál es? De lo que me habías dicho ¿De qué? Acuérdate Que hasta después te dije Pues si quieres yo te doy para el Uber Y dijiste no, 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 no O mira Es que yo lo tengo que cumplir a la gente Porque yo lo que le digo a la gente Se lo tengo que cumplir Por ejemplo Hay eventos que me han Me han concebido Y en veces no No están en mi En mi Que en mi repertorio Tengo que ir a cubrirlos Sin que me paguen Y tengo que ir ¿O tú cómo ves? ¿Podemos hacer un hijo? No No, o sea Ahorita no Ahorita no Obviamente no Ahorita no Después No ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Pero no va a salir No va a salir de ti ¿Lo vamos a comprar? No ¿Por qué no? Si en las guarderías No lo podemos robar Y ya le decimos Que era un secreto Y a toda la gente Y a toda la gente No Mira Y yo te compro lo que quieras Bueno, no lo que quieras Tampoco Que no me vayas a pedir un carro Porque pues digo Te compraría uno de burritos Y ya Los dos lo jalaríamos No ¿Por qué no? Porque no Mira Este wicker me dijo Que si yo me casaba contigo Él ponía dos horas de baile Y es lo que me interesa A mí el baile A mí me interesa el baile No Y ja, 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 Javi Nos va a poner el mariachi Y ya ves que Ya ves que Los allá Dijeron que Nos iban a Iban a cantar gratuitamente Sin A cambio de ningún peso Expansivo También me dijo Que si yo me casaba Con Con quien me casara Nos iban a tocar gratis De todo Por el apoyo Que se les ha dado Juliana No Es que no te rías Es que es en serio No, no O sea Si quieres te hago videollamada Para que veas que estoy llorando ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? No, dime, sí No, ya en serio En serio Es que ¿Por qué me Entonces nomás me ilusionas tú? ¿Ya? ¿Yo qué te dije? Pues no sé Tú 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 No, no me correspondías tú Te voy a tener que cantar De Gerardo Ortiz Si ya tenías Tus planes Para que te molestabas En enamorarme ¿Para qué ilusión? No Ay, yo le dame caso Mira, de todos modos Mira, de todos modos Mira, vas a andar conmigo En todos los eventos Mira, vas a andar Gozando de todo De todo De todo Tenemos que Es más Es más Mira Te voy a subir a un globo No ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿No te gustaría subirte En un globo? No Nomás lo inflamos Lo inflamos Y lo pisas Y ya te subiste arriba A ver Ay, qué grosero No, o sea No, o sea Globo, globo ¿Tú sabes de cuáles globos? No ¿Por qué no? ¿Por qué no? Mira, es más Mira, si tú te casas conmigo Si tú te casas conmigo Chingo a mi madre Pero te traigo el calibre 50 Así, mami Para que se anime No ¿Por qué no? ¿Por qué no? Calibre 50 es nuestro Es nuestra única opción Para poder ser grandes Ser fuertes Sí, pero no No, mira Dejando de bromas Dejando de bromas Dejando de bromas Yo sí te amo Pero es en secreto Es como la canción De los años ¿Cómo fui a enamorarme de ti? Habiendo tantas perras por ahí Algo así Entonces Te digo no O sea Te digo Mira, nuestro amor puede ser secreto Si tú no lo quieres Mira, no lo podemos hacer viral Lo podemos privar Y nadie se da cuenta No ¿Por qué no? ¿Por qué no? Debe de ser que sí No Ay, no ¿Qué voy a hacer contigo? Mira, pero te voy a decir la mera verdad Te voy a decir la mera verdad Yo ya compré pinche casa ayer Ya compré casa La neta Y esa pinche casa Tú la vas a limpiar La vas a trapear La vas a Va a ser tuya No O sea, vas a trabajar No 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 vas que te vas a juntar con Joel Ay, me estaba ahí paseando para todos lados No, a chingarle, mija Agárrese una cámara Usted de un lado Y yo de otro Y O maneje el trono Transmite en vivo ¿Qué vas a pensar? ¿Qué vas a hacer? Ay, Joel ya me llevó a vivir con él Ay Me va a llevar a pasear a los eventos No, mija Agárrese una cámara Agárrese A ver, póngase ya Trámítame de qué lado Obviamente va a andar usted bien arregladita Nomás cuando vaya Cuando vayas conmigo al centro Te vas a ir como las que aman la casa O sea, como ama de casa Así como doña Márgara ¿Conoces a doña Márgara? La de las redes sociales de YouTube Sí, pero Ah, pues así te voy a ir al centro Vas a ser una mujer Una mujer Hecha y derecha Con su mandil de acá ¿Qué va a llevar? Pásele, güerita A que estés moredita Pásele, güerita ¿Qué va a llevar? Cinco Así Así Pero te digo ¿Se hace o no se hace? No ¿No? Pues ya lo hicimos No, o sea No pienses mal No pienses mal O sea, ya lo hicimos ¿No? Que ya lo hicimos De eso Que no es eso Que para O sea, aguanta Espérate No te marteres Entonces, ¿cómo ves? Mira Lo que pasa es que yo les tengo que Mira, mira Haz paro, mira Lo que pasa es que yo les prometí A todos mis amigos Que si tú te casabas conmigo Pues los iban a invitar A todos los eventos Y iban a gozar de todo Y ellos nos iban a poner todo Es más No vamos a gastar ni un peso Por ejemplo Ese Cuíquer o Cuíquer Cuáquer No sé cómo le digan Ese goriz que andan por ahí Esos que hacen Botas vaqueras Como las que Usan de repente En los bailes No le digas nada a mi amigo ¿Mande? No le digas nada a mi amigo Ah, no Es que la verdad Traigo problemas ahorita con él Traigo muchos problemas encima No, déjalo en paz No, en serio De verdad, de verdad Traigo problemas con él ¿Por qué? Porque hace cuenta Hace cuenta que Le perdí unas fotos Y me reclamó bien culero Y es que esas fotos Ya me las había pagado Y le dije Dije Mira güey Si te parece Si no a la verdura ¿A poco Estoy muy de huevos güey? Le dije Pues No para cocinar cabrón Pero sí perro ¿No viste lo que le comentó Sus publicaciones Bien directote? ¿No te has fijado? Lo trato mal güey Que nomás déjame que lo vea Y nos vamos a agarrar a chingadasos Si te lo juro Pero va a ser por ti mi amor No, deja a mi amigo No, pues es que no se vale Oye, es que Me pagan las fotos Le digo Oye, tanto tiempo Y no vas por ella Pues obviamente Luego se me juegan En un becerro O sea, en un Uber En un Uber Nada más que yo le sigo Me sigo de paso En un becerro No, mira No, no Neta Yuli Neta Yuli Si te casas conmigo Miga, mato becerros No ¿No te gusta la barbacoa? No Borrella vieja No Ah, sí, sí, es cierto Porque cuando fueron los 15 años De esta Zaira Ya andabas comiendo carne de esa Y no me digas que no Porque sí es cierto ¿Me lo vas a negar ahorita? Ya te conozco ¿Cuál es 15? Siempre me niegas todo ¿Cuál es 15? ¿A cuál es 15 ha sido? ¿A cuáles? ¿A cuáles? ¿A cuáles dieron barbacoa? Así que La barbacoa como la que dice En la película de ¿Cómo se llama? Rápido, piensa rápido Piensa rápido Piensa rápido Piensa rápido La película de ¿Cómo se llama? La de los pinches bandas Los que se hacen muy viral ¿Cómo se llama? No, no se llama así No, me he dicho Permíteme No, no se llama así No, a menos se llama No, no se llama así Se llama ¡Sangre por sangre! ¡Ah! Besa, Yulina Besa Sangre por sangre Ay, no Yo no me acuerdo De ninguna 15 Ni que llegué a comido eso No te acuerdas Que nos andamos besuqueando A los 15 años de Zaira Que hasta me dijiste Ya, espérate Nos van a ver aquí No es cierto Soy mentiroso No, no, no No soy mentiroso Una cosa es que Tú siempre me lo niegas Siempre Entonces ¿Qué pasa aquí, Yuli? No Oye, es que crees Ya tengo tus fotos Ah, preciosa Te vas a enojar Oye, mamita Me gustaban tus caras El día del evento No voy a decir cuál Pero me gustaban Me gustaban tus caras Con ni una pinche coquita Ni te pido el Uber Mi amor Nada Nomás tome la foto, mija Y a la mala pincheona Hijo él Quién sabe Ya se fue Eso, cabrón Presume que trae gente trabajando Y no les paga, cabrón De veras ¿Ya cuánto te debo? Un chingo Y lo digas Más o menos Como mil Ah, eso es bien poquillo No, pues Me hubieras dicho El día del evento Sin contar Sin contar Los demás eventos Ah, o sea que Me estás cobrando Nomás el del El del domingo El del domingo Ah, pero si nomás Te mostré como Como ¿Qué serían? Como 30 fotos Nomás Pues nomás Fíjate 30 cada foto Ah, ¿qué pasó? ¿A poco ya ¿A poco ya te diste cuenta Que yo las ando ¿A poco ya te diste cuenta Que las entregué? Que anduve imprimiendo Y las entregué Fueron como 7 mil pesos Todas las pinches imágenes ¿Por qué no las he subido? Porque ya se las entregué Mucha gente ¿Me las pidieron? A paro Es tanto de cada una ¿Cuántos son? Tanto ¿Cuánto es el total? ¿Cuánto me adelanta? No, pues tanto Órale ¿Por dónde me lo adelanta? ¿Por atrás o por adelante? No, es por adelante Aquí está No me hable de espaldas Así Y de volada Fuga No, en serio ¿A poco ya dejando de bromas? Ya no es una broma esto ¿Sí te debo dinero? Sí ¿Cuánto? ¿Cuánto es lo que yo te debo? Dámelo, dame Dame la cantidad ahorita Ahorita quiero saber la cantidad Ahorita Si no es ahorita No va a ser nunca Pues es que no sé cuántas fotos sean Tengo que verlas Es que se van a subir 300 fotos Imagínate A 30 cada uno Fíjate ¿Ya cuánto me debe? Como De los eventos Hacemos como 4 eventos Que nos hemos visto Ah, ¿te acuerdas Que fuimos a la tarde Donde había borregos? Digo Todos los mecánicos Fue ese rodeo Eh, pues no fue fiesta No fue feria, mija Póngase las pilas ¿Pero cuál rodeo? ¿Eso no fue rodeo? Claro que sí No Sí Estás Estás muy equivocada Porque no fue ningún rodeo ¿Cuánto? Fue un cotorreo que hicieron ahí Que a la mano les fue mal a todos Hasta a mí Por eso no te pagué De ahí empezamos mal Ah, ¿pero qué tal el wicker Bailando cumbia Con Elena? ¡Ay! ¿Qué tal? ¿Y te acuerdas? Dándole las pinches vueltas Por todos lados Pareciéndole una pirinola Pareciéndole la máscara Cuando baila con Tina La de la máscara Que la saca a bailar Y le dan vueltas La avita para arriba Y le hace con la mano O sea, en la boca Así ¿Dónde andas? ¿Dónde andas? ¿Quién te dio permiso De salir para la calle? Ay, chingados ¿Totas tus hermanas Que están cuidando? Que tienen Ellas de jajas Ah, ok Perdón No, con ellas no Pero la de No, fíjate que Saqué a bailar a tu hermana Y me puse una pinche revolcada Bien sabrosa Que no me la acababa La neta La neta Dejando Así Así como te lo digo De huevo cerrado La neta ¿Bailó conmigo? No, ya me andaba Para que terminara la canción No, es que está bien grande Sí, sí ¿Qué pensaba? ¿Y yo chaparrito? Ay, no Entonces, ¿qué, Yuli? Dame el sí O dame el no O cada quien por donde vino Tú decide ahorita Ahorita dime No ¿No qué? No Pues es que Es que Es que El problema que yo anduve Diciendo Es que tú ya eras mía Que tú ya fuiste mía Así les dije Ay, ¿por qué andas diciendo eso Si no soy? No soy No, no eres Lo fuiste Casi como No, tampoco Casi como la canción De Gerard Ortiz Pero fui un egoí No, pero fuiste un egoísta ¿Por qué? Porque eres un egoísta ¿Por qué? Te voy a abrazarte despacio Y abrazarte más fuerte Regalarme un te amo Fíjate cuántas veces Te he dicho que te amo ¿Cuántas veces te lo he dicho? Un chingo de veces Y eso no lo ves Pero no me puedes Si yo quiero así Una cosa es que tú te niegues Y si es negativa Y te quedas acá como que Uy, no Entonces, ¿qué procede ahí? Pues no, Joel No, es que no me puedes Dejar de amar tú Tú me amas Me lo has dicho Entonces, cuando te veo ¿Por qué me dices? Oye, Joel De verdad Siento algo por ti Pero no sé qué Pues dímelo ahorita No, es que no sé qué Y así me dejas todo el tiempo Pensando Ay, no es cierto Ay, siempre me niegas las cosas Es que no estás mentiroso Yo nunca te he dicho eso Ay, por favor Oye, no me lo niegues Por favor Mira, dejamos de bromas Vamos a quitarnos de broncas ¿Me quieres ¿Sí o no? No Lo nuestro terminó Así te lo digo Lo nuestro ha terminado Y si llega Navidad No, espérate Estamos hablando bien Llega Navidad Y sin ti Ahorita es cuando más Cuando más atento estoy contigo Porque el pinche frío se viene Y pues hace falta Que me apapachés Así sabroso Entonces, ¿cómo vamos a quedar entonces? O dime, ¿cómo vamos a quedar ahí? Soy o no soy O quedamos como amantes O como amigos O como Como amigos nada más Como conocidos No sé cómo Llamar o amigos con derecho Así como la canción de Espinosa Paz Ya no quiero ser tu amigo con derecho Ahora quiero ser algo más ¿No? Amigos nada más Eres egoísta Pero así te quiero Eres, como dijo uno De una película Eres terca Pero así te quiero Terquísima que eres Pero así te quiero Y te iba a invitar a cenar Hoy Pero no Ya no No, ya no ¿Vas a llorar? No Yo sí ¿Cómo lo hacemos ahí? ¿Qué vamos a hacer? Oye ¿Qué vamos a hacer? Tú dime ahí ¿Qué procede? ¿De qué? Yoli Pues ¿qué crees? ¿Qué? Tú nomás dime ¿Qué crees? ¿Qué? Hay una canción Que te voy a dedicar ahorita Y la voy a transmitir ahorita en Facebook Y te la voy a cantar Pero esa canción va a ser Nomás para ti Ojalá y te guste La canción más o menos Dice así Dice Es la que dice Es una que se llama Amor colegial No sé si la has escuchado Así como de que Quieres o no quieres O decidete Pero a la mera hora Termina muy mal esa canción Y es la que yo te voy a dedicar Es lo que tú has construido Es lo que tú te has ganado Y lamentablemente Va a ser así No estoy broma Mira Ya me hiciste llorar Ya me contentaste Y ahora me quieres volver a hacer llorar Y ahora te ríes de mí ¿Qué es no? ¿Qué es no en este momento? Quiero saber ¿Qué es no? No te la dedico No te la canto No te la mando No la publico ¿Qué hago? Pues que no sé Entonces que ¿Cómo vamos a quedar pues? Como amigos No como amigos Como amigos Yo no como amigos Si tú los comes Cómetelo Yo no los como Yo voy a pena Los saludo Amigos nada más Así Soy tu amigo Soy tu amigo fiel Yuli Yuli no No te creas Fue una bromina Una bromina pequeña Oye Yuli ¿Cómo has estado? Muy bien Pues fíjate que si En realidad Si Si estaba enamorado De ti Pero que Quiero darte la noticia De esos momentos Fue así como que una Que me siento Me siento Ya Ya dejando de dar Más como que me siento mal Por lo que te voy a decir ahorita ¿Qué crees? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas con una chava De allá de Guanajuato? Bueno, no de Guanajuato Nomás que la La cité allá en Guanajuato Y allá Y allá nos estuvimos viendo Y ya se cuenta que yo Cuando yo te conocí a ti Pues ya ves que pues Yo quería contigo Y no me encabez nada Y me dije No, si me estás esperando Yuli O sea, hay más mujeres Pero nadie como tú Y pues la mera verdad ¿Qué crees? Tú nomás dime ¿Qué crees? Algo de lo que ha pasado En todas las fiestas O algo de lo que pueda Pasar en una fiesta ¿Qué crees? Tú nomás dime ¿Qué crees? Dime ¿Qué crees en esos momentos? No lo sé ¿Cómo que no sabes? Pues te estoy dando Eso soy como un creyente Para que tú creas Pero dime ¿Qué crees? ¿O qué se te viene a la mente ahorita? No sé No me digas que tienes hambre Porque ya es noche Ya debiste haber comido Es que la hambre no se te venga No, no sé ¡Que estoy embarazado! ¿En serio? Me embarazaron hace un mes Y llevo ¿Cuánto me dijo el médico hoy? Un mes Un mes, tres días Más o menos aproximadamente Porque le di la fecha Más o menos Y me dices No No, no es broma No es broma En serio Estoy embarazado Y quería Quería despedirme de ti Con una Con algo de risa Para que me recordaras En un futuro Y digas Ay, fue él Me hizo una broma No sé ¿Fue broma o algo? O me haya recordado bien Pero ¿Qué crees? El día 7 de diciembre El día de los Tires del Norte Me presento ¿Te presentas? Es mi presentación Oye, estás invitada Gracias Pero si no es Pero me va a doler verte Me va a doler verte Imagínate Yo andar de traje Y andar ahí y todo Y a la mera hora Verte llegar ahí Qué tristeza Así Ay, llegó Llegó el amor Mi verdadero amor De mi vida Y se me van a derramar Mis lágrimas Eso no ¿Qué? ¿Entonces qué? ¿Qué? Entonces Con todo dolor De mi corazón Pero en realidad Es el 7 de diciembre Y quería despedirme De ti Con algo de risa Con algo de contorreo Y te quiero agradecer Por todo lo que Lo lindo que ha sido Conmigo Y la verdad Eres una mujer maravillosa Me encantó bailar contigo El día del evento No digo dónde Pero me encantó bailar contigo Bailas muy bonito Me gusta mucho Tu forma de hacer A pesar de que iba Como un pinche indigente La mera verdad Tuve tres eventos El mismo día Y anduve así Para arriba y para abajo Y créanme Que no me dio tiempo Ni de arreglar Como debió de haber sido Como otros eventos Y yo de verdad Te agradezco Las sencillas Que tú no te fijas en eso O sea, obviamente Si andaba allá Y tú Como no me sentía yo a gusto Pero en realidad Sin embargo Tú bailaste conmigo Disfrutaste Y es por esa parte Te lo agradezco muchísimo Y es por ello Que precisamente Hoy Yo te estoy invitando A mi presentación Es el día 7 de diciembre Y quiero Y quiero que vayas Y quiero que no me vayas A faltar Te las llevas A todas A quienes quieras invitar Está la invitación abierta Este día 7 7 de diciembre Pero si vas o no vas Ya en serio O sea, no es broma Estoy en serio Si vas Si, si voy Es el sábado Si Y pues ya Si me quieres llevar Un regalo ¿Me llevas algo? Sí Si no me quieres llevar Nada Pues No Deja de eso Mejor te vayas Bueno pues Yo me presento El día 7 de diciembre Para que no me vayas A fallar ¿Sale? Bye ¿Te doy el lugar ahorita O O te lo voy a llevar Por medio de invitación? No, ahorita Me dices dónde El 7 de diciembre Nos vemos en el palenque De la Feria de León Guanajuato Los incansables Tigres del Norte Ahí me voy a presentar Yo a grabar ¿Vamos o qué? O sea yo Bravo Bravo El 7 de diciembre Yo me presento En el palenque De la Feria de León Guanajuato Por primera vez Como regional Grupero Yo estoy hablando De música No estoy hablando De boda O sea Para mí Para mí es una boda Porque yo me voy a casar Con regional Grupero Entiéndelo No estoy hablando De parejas Ni mucho menos Estoy conquistando Nomás que tú Te me adelantas No esperas A que yo termine ¿Y yo qué estoy diciendo? Estoy diciendo Que te amo Pero no estoy diciendo En realidad No estoy diciendo Tu nombre completo ¿Acaso lo dije Completo? No, ¿verdad? Una cosa es que tú Te llames así Una cosa es que tú Te llames así Y tú Ya me estás Chuleando Oye, espérate Déjame termino Chinga Ahora yo ¿Qué dije? ¿Oh? ¿Cómo que dije? Me estás Me estás Diciendo Que me vas a Estreñar Y que si vas a ir A donde yo te invite Y a mi boda Y a no sé qué Y luego me dices Que me extrañas O por fin me extrañas O me vas a dejar De hablar Por fin Decídete ¿Ves? 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 Y luego dices Que soy yo Pues es que Yo no estoy diciendo Nada Es que ya me revolviste Ya no sé Ya me perdiste Pues sí Ya no sabes Ni qué Pues es que Ya me perdiste Yo te estoy hablando De Yo te estoy diciendo Que el día 7 de diciembre Me voy a presentar En el talento Para los tigres Del norte En el talento Exacto Y si usted gusta Ir conmigo Ahí nos vemos Para bailar La manzanita No en serio Si vas o no vas ¿Jalas o te agüitas? Sí ¿Segura? ¿Segura? Sí Ok Perfecto Para decir al tigre Que me case De una vez Ese mismo día No Nosotros Que era Bueno que este Jorge Lo diga Ustedes no lo han pedido Que se cose joven Con Juliana Pase Nos vamos a dedicar La canción que dice Amornos En primera vez Es verdad Es verdad Que en el tiempo Tu amante Yo fui Que todo el destino Cambió O esa canción O que nos canta La canción que dice Ayúdame a creer Que no me mientes Que son solo rumores De la gente ¿Cómo es? Esa canción que dice ¿Qué tal si eres tú? La mujer de mi vida ¿Qué tal si soy yo? ¿Qué oye? O esa canción Es más ¿Sabes qué canción Te va a quedar a ti Esa melodía? ¿Cuál? Esa canción que... Yo no te he regalado nada Nada La verdad Pero en este caso Sí Yo te regalaba todo Todo lo que me pedías Que me has pedido Pero no te lo he dado Sin embargo Me reclamas Nada más ¿Qué oye? Ándale, ándale, ándale Muy bien, muy bien Y fíjate bien Y tal y como dice la canción Y te daba hasta mi vida Cosa que no hago con nadie ¿Qué oye? ¿Qué oye? Pero tú Me has dado Falsas promesas Todo lo perdí por ti Pero tú ¿Qué me has dado? Vas a entender Que es mucho más complicado Te digo una cosa, Juliana ¿Qué? Solo me has hecho sufrir ¿Y sabes qué voy a hacer yo? ¿Qué? Voy a buscar otro amor Para sanar las heridas Voy a buscar otro, Juliana Casi arruinaste mi vida Porque me chocaste O sea, chocamos Golpeando mi corazón Ah, huesos Es caldo Si no matamos la gallina No es caldo Huesos, dijo la huesuda Esos son huesos Dijo la huesuda Hoy sí sabes, ¿eh? Ay, mega fan De los Tigres del Norte No, en serio Si usted quiere ir A los Tigres del Norte Yo la invito No, no te creas De lo que te digo Si estás guapa Si estás hermosa Pero como yo me voy a ir Pronto de México No puedo dejarte aquí Entonces, si tú Si en verdad yo quisiera Algo bien, bien, bien Así contigo Pues lo único Que tendría que hacer yo Es arreglarte Para que te vayas conmigo A donde voy a ir Ya por ahí se me refiero A algunos estados Donde yo estoy comentando A donde voy a ir Pero que sin embargo No me has cumplido nada Entonces, perdón No puedo adelantarte algo Que ni siquiera estoy seguro De lo que va a pasar Simplemente Te digo ¿Qué te digo? A ver Gracias Eso, primero Ahorita no metamos A Calibre 50 Yo sé que te gusta muchísimo Calibre 50 Pero ahorita no lo metamos Entonces, ¿qué, Yuli? ¿Somos o no somos? ¿O qué onda? Amigos Pero los amigos no se besan ¿Cuándo te he besado? No, yo Yo me estoy diciendo Que me has besado Te dije Te dije que me he besado contigo No, ¿verdad? Aclarando, aclarando No, bueno, estamos aclarados Estamos aclarados El pedo O sea Pero Los amigos tienen derecho A besarse ¿O no? ¿No? No Bueno, mejor no digo Mejor me callo Bueno, tú solo sabes Tú solo sabes Tú solo sabes Lo que me dijiste Lo que te dije Y qué quedó entre nosotros Nomás que no le digas a nadie ¿Eh? ¿Eh? Ah, ¿sordita? ¿Sordita? ¿Qué dije? ¿Qué vale? Solita son las verdades Solita son las verdades Solita, ¿ya viste? ¿Qué dije, joder? Ah ¿Sordita? ¿Quién te viera? No te creas, Julie Todo esto que yo estoy haciendo Es una broma No es nada cierto Simplemente Te estoy diciendo Lo mucho que te quiero Eres una mujer maravillosa Quería alegrarte tu noche El día de hoy Ser el tipo de vida Que tienes Y no estoy loco Simplemente yo quería Alegrarte un ratito Y de verdad Esta Esta llamada Que te estoy haciendo Es para decirte Lo mucho que vales La mujer que Pues que vale muchísimo En esta vida Y que sin embargo A pesar de lo que te ha pasado Tú sigues de pie Te olvidas de los problemas Siempre estás en mente De todo Él es una mujer maravillosa Y de verdad Como mujer Vales muchísimo De verdad Muchas gracias Sé que no Sé que tal vez No soy un poeta Para poder conquistarte Pero No voy con esa intención Todavía ahorita Pero sin embargo Sin embargo Si te digo lo mucho Que te quiero Y en este momento Te digo a ti Que cuentas conmigo Para lo que tú quieras Siempre y cuando se pueda Tienes a un Joel Tienes afortunadamente A un regional grupero Que siempre te va a escuchar Que siempre va a estar contigo Oye Joel ¿Qué crees que me pasa esto? Oye ¿Qué crees este? Oye ¿Qué me está pasando esto? Yo no Ajá Yo qué hacer Ah mira Con todo gusto Puedes acercarte a mí Llámame Tienes mis dos números Tienes mis tres números De hecho Tienes mis correos Tienes mis Facebook Si en Facebook No te contesto Mándame un mensaje Directamente a la página Yo te contesto Sé un pediste De todo Y más que nada Solamente era una Una llamadita Para alegrar Un ratito tu noche Yo sé que es cotorreo Nada de lo que te di Nada de lo que me dijiste Ni te dije Es verdad Es pura Puro este Puro cotorreo Y de verdad Pues ahora sí que Échemele ganas Y le mando un fuertísimo Abrazo Porque ¿Qué crees? Que todos sus amigos Todos sus amigos Todos sus amigos La quieren muchísimo Ay gracias Sabes quiénes son Sabes quiénes son Sus amigos Sí Quienes son Todos somos parte De un equipo Y todos estamos Para apoyarte en todo Entonces Es lo que Pues lamentablemente Tengo que decirte Que sinceramente Te digo que ya no voy a estar En México Y quería despedirme De una De una manera Pues Algo triste Porque Pues lamentablemente Me voy a donde Yo siempre he soñado Y siempre quise conocer Y la verdad Pues ya muy pronto Muy pronto Ya no me verás aquí Voy a Sí voy a tener Personas trabajando Aquí en México Pero Sin embargo No te olvidaré Siempre voy a estar Al bien de ti Tienes mis números Todo Entonces No No vayas a llorar Porque ahora sí Ya me estoy poniendo triste Esto ya no es broma Esto ya no es No es fuera de ¿Por qué? ¿De qué te ríes? Pues si no estoy contigo Ahorita Para que te rías así Cuando estoy contigo Te ríes así Pero ahorita no estoy contigo Y no tienes Por lo pronto No tienes derecho A rayarte ahorita así Ay No es verdad No hemos dicho nada De lo que se dijo No es cierto Puro cotorreo Entonces Solamente porque Ella vale Vale muchísimo Para mí Y la quiero bastante Casi 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 Como yo Y aunque sé Esto no pasará De aquí ¿Qué va a volar? Nadie 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 Te ha cantado Las noches Mira No pues Yulita Te dejo hacer Tus cosas Porque voy a subir Las fotografías De los Ayala Guanajuato De los Campo Guanajuato ¿Pero qué crees Que va a ser Afortunadamente ¿Qué crees? Tú vas a ser La primera En recibir Tus imágenes Tú vas a ser La primerita En recibirla Ya están Estas todas Ya se van a empezar A publicar Me voy a Deslizar Hacia la parte De abajo Voy a Voy a Hacer todas Hay una foto Que me gustó Muchísimo Pero que no se va A publicar Pero que sin embargo Tú sí la vas a ver Y eso De tú te vas a dar Cuenta Que yo en realidad Te quiero Y que Vales muchísimo Es una foto Que no No se va a hacer Viral Por lo mismo De cómo está Tú te vas a dar Cuenta por ti misma Yo no voy a decir Qué es Entonces Soy muy cuidadoso Con mi trabajo En ese aspecto Sí se van a subir La mayoría Se van a subir Todas Hay una imagen Que quiero que veas Que sí quiero Que tengas Un poquito De cuidado Cuando yo te tome Una foto Cuando alguien Te quiera tomar Una foto Que tengas Muchísimo cuidado Porque la verdad Esa foto Me encantó Me fascinó Y quiero que tú La veas Pero yo quiero Que esa foto Nadie la vea Nadie la vea Porque esa foto Nomás es tuya Pero no No trates Enamorarme Ya acabas Con el amor Y todo Me sigues poniendo Música Yo no Ah pues entonces Le das a tus Famileres Que ya no pongan Ese tipo de música Porque me ponen Algo triste Te mando Las de tu hermana También O nomás las tuyas Yo no veo Las de tu hermana También Para que se vayan Ahí Sí Mándalelas Cuñadasas Tengo Todas Mándamelas Te voy a mandar También Donde nos estamos Abrazando Eso no lo voy a publicar Por lo mismo También de mi De mi Este De mi vida personal Bueno que en casa No es falso Lo que se hizo Viral Por eso ya se eliminó Todo Porque en realidad A esa persona No vale la pena Sinceramente No vale la pena Me di cuenta De muchas cosas A tiempo Todo estuvo a tiempo Nomás que yo fui El pendejo Para alterarme en todo Pero en realidad No vale la pena A esa persona Así te lo digo Fue una vez más Fue un cotorreo Que tuvimos nomás Pero yo fui el que Me adelantó Muchas cosas Entonces Tienes Si tienes señal ¿Verdad? Si tienes señal Allí en tu casa Entonces Porque te robas De hecho Me di cuenta Que te robas El internet Del wifi Del wifi De la señora Que está En la esquina De la tienda Por ahí me comentaron Que te lo robabas En el internet Hackeaste la contraseña No sé qué hiciste No andes haciendo eso Por favor Ten mucho cuidado Lo prometido Lo prometido es deuda Y sus imágenes Se le están mandando Se te están mandando En este momento ¿Ya te llegaron? ¿Por mes? Sin eso No No Te están mandando Por medio de WhatsApp Revisa su WhatsApp Sin que me vaya a colgar Ya Lamentablemente La cámara Estuvo fallando algo Estuvo fallando Algo No salen así Como yo quería De hecho Están tan bonitas Pero las de los eventos De los eventos pasados Los que tuve el fin de semana Estas no salieron Estas no salieron bien Pues ya tienes Estas imágenes Guárdalas Guárdalas Que son para ti Se van a publicar Una o dos Tres No se van a publicar todas Porque yo no quiero Que nadie te vea Porque nadie quiero Que descubra Los secretos de tu piel Por eso no quiero Nomás voy a subir Dos o tres Si acaso No las voy a subir todas O revísame 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 Las imágenes Y dime Cual subo Y cual no ¿Cuál foto es la que dices? No te la he mandado Porque no sé Si mandártela A ver Mándala ¿Tú qué te imaginas Que es? No sé Quiero verla Permíteme Permíteme un segundo Pues muchas gracias A toda la gente Fue una broma No es nada cierto Ánimo Regresamos en un momento Ah aclaro Aclaro una cosa Se van a subir las imágenes Pero no se va a borrar Ninguna Ni se va a evitar nada Aclarando eh Para otra vez Que yo ando en un evento No se deje tomar fotos Porque no se va a eliminar Ninguna Oye Que perenganita Que sutanita Que él es mi ex Que ella me cae gorda O que el que está atrás O que no No me gustó Cómo salí Simplemente las fotos Ya están Y no se va a eliminar Ninguna Aclarando Sale Esto por la carga de trabajo Que se tiene Cuídense mucho Y buenas noches Adiós No es otra vez Vale Veo Gracias por ver el video.